Ayer día lunes comenzamos con la etapa del curso de ingreso para estas tecnicaturas y para el secundario que brinda el IPAP. La verdad que estamos muy contentos de la matrícula que hemos formado para este año, son 10.000 los que se han inscrito para las distintas tecnicaturas, de las cuales 7.800 se inscribieron para el ciclo de formación, que tiene que ver con las tecnicaturas, y 2.200 para el secundario. Así que estamos muy contentos, ahora esperaremos cuáles son de esas personas que se han inscrito las que finalicen el curso de ingreso y que, por supuesto, esto le permita iniciar el ciclo lectivo en el mes de marzo. La verdad que nosotros es algo que venimos trabajando hace varios años, es una herramienta importantísima para la institución, que nos va a permitir trabajar un montón de situaciones que tienen que ver con la gestión del alumno, también asimismo de la gestión del alumno de su propio historial, de su propia información, donde va a poder emitir certificados, donde va a poder buscar sus analíticos, va a poder inscribirse a las materias. Así que la verdad que es una herramienta muy importante para el instituto porque nos permite agilizar un montón de procesos, pero también dar mayores herramientas a la gente que opta por estudiar en el IPAP para que pueda manejar su historial como alumno.